Hola, bienvenidos a Ensamble de Ideas, fácil de entender, fácil de aprender. Hoy nos toca ver un tema de economía que son los factores subyacentes a la oferta y demanda. Antes de iniciar, queremos invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, con el botoncito que está abajo a la derecha de la pantalla del video, así puedes estar atento a todas las novedades de los distintos videos que vamos subiendo semanalmente. ¿Qué son los factores subyacentes? Cuando se estudia el comportamiento de la curva de oferta y la demanda, se tiene nada más en cuenta la variable precio, sin tener en cuenta el resto de las variables. Esto en economía recibe el nombre de Ceteris Paribus. Pero bien, esta situación en la vida cotidiana no es así, no es que se encuentra una vez el punto de equilibrio que es así para toda la vida, sino que existen distintas variables que van a afectar tanto a la oferta como a la demanda, que harán que sus curvas se desplacen tanto a la izquierda como a la derecha del punto de equilibrio encontrado. Estas variables son las que se conocen como los factores subyacentes a la oferta y a la demanda. ¿Cuáles son los factores subyacentes a la oferta? O sea, esos factores que van a ser, o esas variables que van a hacer que esa curva se desplace tanto a la izquierda como a la derecha. Los mismos son la variación de los precios de los insumos o factores de producción, los avances tecnológicos, las expectativas en la variación de precios, la existencia de bienes de capital, las disposiciones gubernamentales, o los precios de otros bienes. Bien, veamos en detalle entonces ahora uno por uno cómo va a afectar el comportamiento de la curva de oferta estos factores subyacentes. Entonces el primero que habíamos dicho era la variación en los costos de producción. Entonces, si hay una disminución en los precios de los factores de producción, va a ser que la curva de oferta se desplaza a la derecha, ¿Por qué? Porque a mí me va a costar menos fabricar esos productos, entonces yo voy a poder ofrecer más productos a la venta. En cambio, si aumentan esos factores de producción, significa que mis costos van a ser más altos, mis imágenes de ganancia serán menos, entonces yo voy a querer ofrecer menos productos. Y eso va a hacer que la curva de oferta se desplace hacia la izquierda. Con respecto a los avances tecnológicos, si aparecen nuevos avances tecnológicos y yo los aplico y yo los utilizo, me va a poder permitir que yo pueda fabricar más productos. Eso va a incidir en que yo amplíe mi oferta, haciendo que la curva de oferta se desplace hacia la derecha. Por el contrario, no usar estas nuevas tecnologías o tener tecnología obsoleta, va a hacer que yo tenga menos posibilidades de producir, es decir, que voy a ofrecer menos productos, y eso hará, por lo tanto, que la curva de oferta se desplace hacia la izquierda. Con respecto a las expectativas en las variaciones de los precios, si yo sé que dentro de poco los precios van a bajar, yo como empresario lo que voy a hacer es querer vender ahora los productos como para poder venderlos más caros antes de que se produzca esa baja en los precios. Entonces yo voy a estar aumentando mi oferta. Y eso hará que su curva, o sea, la curva de la oferta se desplace hacia la derecha. En cambio, si yo sé que los precios van a aumentar, yo, ¿qué voy a hacer? Voy a esperar, voy a ofrecer menos productos, bien, ¿por qué? Porque los voy a querer vender más adelante con los precios más caros. Entonces, si yo sé que van a aumentar, en este momento lo que yo voy a hacer es bajar la oferta, voy a ofertar menos productos, y eso va a hacer que la curva de oferta se desplace hacia la izquierda. Con respecto a la existencia de los bienes de capital, los bienes de capital son las maquinarias, los rodados, o sea, lo que contablemente serían los bienes de uso, bien, eso va a hacer que si yo aumento los bienes de capital, yo pueda producir más, y si yo produzco más voy a tener más productos para ofrecer, o sea, voy a aumentar la cantidad ofrecida, y eso va a hacer que la curva de oferta se desplace hacia la derecha. En cambio, si yo tengo una disminución en los bienes de capital, porque se me rompió una máquina, por ejemplo, yo voy a fabricar menos y voy a poder ofrecer menos productos, y esto va a hacer que la curva de oferta se desplace hacia la izquierda. Con respecto a las disposiciones gubernamentales, bien, si hay una, por ejemplo, una reducción impositiva, hará que esos productos sean más económicos, y o bien me convenga fabricarlos, por lo tanto yo voy a aumentar mi oferta, y esto hará que la curva de la misma se desplace hacia la derecha, y por el contrario, al tener más cargas impositivas, un producto, yo voy a querer fabricar menos, y por lo tanto se ofrecerá menos, y la curva se desplazará hacia la izquierda. Con respecto a los precios de otros bienes, esto hará que si yo tengo, por ejemplo, en una empresa y fabrico dos productos, y decido fabricar más de un bien, va a ser en detrimento del otro, entonces aquel bien por el cual yo fabriqué más, bien, ese producto, su curva de oferta se desplazará hacia la derecha, y aquel producto que yo esté fabricando menos, hará que esa curva de oferta se desplace hacia la izquierda. Entonces, como vimos, para determinar qué tendencia o hacia dónde irá la curva de oferta ante estos factores, ante estos movimientos, si por cualquiera de los motivos que recién mencionamos, bien, se aumenta la cantidad ofrecida, la curva de oferta se desplazará hacia la derecha. En contraposición, si se disminuye la cantidad producida, la curva de oferta se desplazará hacia la derecha. Observemos ahora cómo se verán reflejados estos desplazamientos de la curva de oferta hacia la izquierda o hacia la derecha, según los factores subyacentes. Bien, del lado izquierdo, tenemos una situación de la curva de oferta cero, la que está en rojo, es decir, la situación en punto de equilibrio, pero, por ejemplo, bien, se da la situación de que se rompe una máquina y yo empiezo a producir menos. Bien, eso va a hacer que la curva de oferta se desplace hacia la izquierda, generando una nueva curva, que será la oferta 1, la que está en verde. Es decir, que la curva de oferta se desplazó hacia la izquierda. En el caso de la derecha, bien, podemos tener una situación en la que nosotros compramos una nueva máquina más moderna, mejoramos la tecnología, y eso hace que nosotros podamos ofrecer más productos. Y al ofrecer más productos, como vimos, la curva de oferta se desplace hacia la derecha. Es decir, que pasamos de una situación de la curva de oferta cero, la que está en rojo, bien, la que sería la situación de equilibrio, se va a desplazar hacia la derecha, por el motivo que recién expliqué, y estará en la nueva posición, en la oferta 1, que es la que está en color verde. Dentro de los factores subyacentes a la demanda, o sea, aquellas variables que harán que la curva de demanda se desplace tanto a la derecha tenemos los gustos y preferencias de los compradores, el tamaño de la población, el ingreso de los consumidores, el precio de otros bienes, y las expectativas de variación en los precios. Con respecto a los gustos de los compradores, puede suceder, por ejemplo, que un producto se ponga de moda, o sea, un producto estacional, entonces eso hará que la oferta, perdón, que la demanda aumente, y si la demanda aumenta, la curva de demanda se desplazará hacia la derecha. Por el contrario, si ese producto estacional está fuera de época, o el producto que se puso de moda ya deja de estarlo, bajará la cantidad demandada, y por lo tanto, la curva de demanda se desplazará hacia la izquierda. Con respecto al tamaño de la población, un aumento en el tamaño de la población hará que la curva de demanda se desplace a la derecha. Un ejemplo de aumento de la población, supónganse que ustedes tienen una fábrica de pañales, y empieza a haber más nacimientos, es decir, que hay más bebés, o sea, va a ser mayor la cantidad de bebés que van a usar pañales, entonces, por ese motivo, se van a demandar más pañales, y la curva de demanda se desplazará hacia la derecha, y por el contrario, si por algún motivo el tamaño de la población disminuye, bien, la curva de demanda se desplazará hacia la izquierda. Con respecto a los ingresos de los compradores, tenemos una opción que se divide en dos, vamos a ver primero ahora los bienes normales, bien, que son aquellos bienes que si se aumenta la cantidad demandada, si aumenta el ingreso, por ejemplo, si las personas, hay un aumento de sueldo, y las personas quizás tienen más dinero, van a poder acceder a productos que antes no podían comprar, por ejemplo, podrán cambiar el celular por un celular más nuevo, podrán comprar un auto, cosas que antes quizás no accedían. Entonces, si aumenta el ingreso de las personas, bien, hará que aumente la demanda de esos bienes, y por lo tanto la demanda se desplazará hacia la derecha. Por el contrario, si disminuye el ingreso de las personas, disminuirá también la demanda de esos productos. Es decir que si no podemos acceder a esos bienes, no tenemos la plata para acceder a esos bienes, bien, no podremos comprarlos. Entonces, por ese motivo, la demanda también disminuye, y al disminuir la demanda, la curva se desplaza hacia la izquierda. Dentro del ingreso de los compradores, tenemos otra clasificación que son los bienes inferiores. Los bienes inferiores son aquellos que su demanda aumentará cuando baja el ingreso de las personas. Es decir, que si yo por algún motivo tengo menos dinero, dejaré de tomar taxis y empezaré a tomar más colectivos. Y entonces, la demanda de colectivos va a aumentar. Y entonces, esto hará que la curva de demanda de colectivos se desplace hacia la derecha. Por el contrario, bien, si esta situación se revierte, yo aumento el ingreso, bien, la demanda del bien va a disminuir. Entonces, yo dejaré de tomar colectivos y volveré a tomar taxis. Entonces, la demanda de colectivos empezará a disminuir y su curva se desplazará hacia la izquierda. Otra de las clasificaciones que tenemos dentro de los factores subyacentes a la demanda es los precios de otros bienes. Y en esta también tenemos dos clasificaciones. Las primeras son los que se llaman los bienes sustitutos. Es decir, que son aquellos pares de bienes que satisfacen las necesidades de una manera similar. Entonces, esto hará que si aumenta la demanda de un bien, automáticamente baja la demanda de otro bien. El ejemplo clásico en estos bienes sustitutos, por ejemplo, pueden ser la manteca y la margarina, el aceite de oliva y el aceite de girasol. O sea, son productos que satisfacen una necesidad de manera similar, bien, y cuando aumenta la demanda de un bien, obviamente se deja de comprar el otro producto y el otro producto baja su demanda. Entonces, el bien que su demanda aumenta, su curva de demanda se desplazará hacia la derecha y cuando disminuye la demanda de ese bien, su curva de demanda se desplazará hacia la izquierda. Y dentro de esta clasificación, dentro del precio de los otros bienes son los bienes complementarios, es decir, que si aumenta la demanda de un bien, también aumentará la demanda del otro bien. Por ejemplo, las salchichas y el pan de salchichas, bien, o la manteca y el pan. Es decir, que cuando aumenta la demanda del bien, bien, o los dos bienes que están aumentando, sus dos curvas se desplazarán hacia la derecha y si disminuye la demanda de ese bien o de los dos bienes, sus curvas se desplazarán hacia la izquierda. Con respecto a la expectativa de variación de precios, también, si se sabe que los precios van a subir dentro de poco, bien, la demanda de ese bien va a aumentar. ¿Por qué? Porque uno va a querer comprar el producto antes que aumente. Bien, generalmente esto sucede cuando se sabe que va a haber aumentos en el precio de la gasolina. La gente tiende a llenar el tanque antes de que su precio aumente. En cambio, si se sabe que los precios van a bajar, la demanda también va a bajar porque van a esperar a que llegue ese momento. Por ejemplo, cuando vienen los descuentos de fin de temporada en la ropa. Quizás uno espera que llegue la liquidación para poderlos comprar la ropa un poco más económica y no cuando inicia la temporada. Vamos a ver entonces cómo son las tendencias de las curvas de demanda. Si por algún motivo de los que vimos recién, por los factores subyacentes a la demanda, la misma aumenta, quiere decir que hay un aumento en la cantidad demandada, la curva de la demanda se desplazará hacia la derecha por el contrario, si la cantidad demandada disminuye, la curva de demanda se desplazará hacia la izquierda. Bueno, entonces veamos cómo se da este desplazamiento de la curva de la demanda. De la de izquierda vamos a ver cómo la curva de demanda se va a desplazar de la demanda 0 en color rojo a la demanda 1 en color verde, es decir, que se desplazó hacia la izquierda y en el otro gráfico vamos a ver también cómo esa curva de demanda se desplaza hacia la derecha pasando de la situación de demanda 0 en color rojo a la situación de demanda 1 en color verde. Para finalizar vamos a ver cómo queda el nuevo punto de equilibrio después de los desplazamientos de la curva de oferta y demanda. arrancamos de una situación inicial donde el punto de equilibrio se encuentra en 8 unidades y el precio es 30 pero supongamos que el producto se pone de moda y entonces la curva de demanda se va a desplazar desde la curva de demanda 0 a la curva de demanda 1 la curva de demanda 0 es la roja y la curva de demanda 1 es la que está en celeste pero al mismo tiempo nosotros decidimos incluir una mejora tecnológica en nuestro proceso productivo lo que nos va a permitir poder fabricar más productos y ofrecer más y entonces la nueva curva de oferta se desplazaría desde la curva verde la curva de oferta 0 a la que está en violeta la curva de oferta 1 la que está en violeta entonces con los nuevos desplazamientos de la curva de oferta y demanda hacia la derecha el nuevo punto de equilibrio estaría en 9 unidades y 40 pesos bien hay otras situaciones que se pueden mostrar pero para ser más corto el video mostramos solamente solo 2 2 movimientos para ver que esta situación que hablábamos que el punto de equilibrio no es constante sino que está en constante movimiento así llegamos al final de este video les agradecemos haberlo visto los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de youtube para que puedan estar siempre informados de los distintos videos que vamos subiendo semanalmente para todos ustedes también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales estamos como ensamble de ideas en instagram twitter y facebook y también a que conozcan nuestro sitio web ensambleideas.com donde tenemos cientos de artículos de distintas materias que seguramente los podrán ayudar en sus tareas les agradecemos haber visto este video y los invitamos para compartir uno próximamente y los invitamos a la próxima y los invitamos a la próxima